Música Hoy en Planeta Camión, seguimos recorriendo Expo Agro 2017, donde la división Camiones y Buces de Volkswagen Argentina exhibió su gama Euro 5 Advantage, presentando diversas soluciones de transporte al sector agroindustrial. Además, Vulcano complementó a Scania con dos productos específicos, como una tolva cerealera y un vitrén. Además, su director comercial hizo anuncios de acuerdos comerciales y la producción de un modelo inédito. Finalmente, con Volvo Trucks conocemos la historia de un camionero canadiense, que debió realizar un viaje nocturno transportando una carga de más de 57 metros de largo y 69 toneladas de peso, bajo condiciones de extrema concentración. Así comienza esta edición. Música 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 En la revista número 76. Te contamos todo sobre la aprobación de la licencia de configuración para vitrenes. Probamos a plena carga el nuevo Axor 2041. Le contamos todos los pros y los contras. Pirelli te muestra todo su catálogo de productos para el transporte. Nueva tecnología Drive-Up para gestión de flotas. Gino continúa con todo en el Dakar. Informe aerodinámico en camiones. Y mucho, mucho más en Planeta Camión de Vista 76. Ya está en tu kiosco. Se agota. Total, la mejor opción en lubricantes. Complementando a su flamante socio estratégico, Scania, con equipos Tolva y Vitrenes, Vulcano se presentó en Expo Agro con dos objetivos claros para la gente del sector. Así lo manifiesta el director comercial, Carlos Moriconi. El campo es un demandante de lo que es equipos graneleros, equipos para transporte de granos. O sea, hoy lo que nosotros presentamos es nuestro producto Insinia, que es una tolva denominada C252 más 1, con una distribución de dos ejes traseros, uno desplazado, con un sistema autodireccional. La novedad de este equipo es que es suspensión neumática integral 100% en todos los ejes. Esto también lo logramos con un convenio hecho con Boero, quien desarrolló estas suspensiones para este tipo de aplicaciones. Y esta tolva logramos tener una muy baja tara, ya estamos hablando de 7.600 kilos en orden de marcha, que lo que hace es que nos permita llevar más cantidad de granos en el movimiento desde el campo a puerto, pero a su vez, al tener suspensión neumática, lo que nos permite es equiparnos con elementos de seguridad activa y pasiva a medida que hermanarlos con los camiones tractores que hay en el mercado. Entonces, nos permite utilizar frenos ABS, bueno, hay una opcional, frenos ABS en el remolque. Si ya el tractor posee ABS, bueno, vamos a ABS y sistema de pesaje, tanto en la tolva como en el tractor. Entonces, esto es hermanar la tecnología del remolque con la del tractor y lograr una configuración lo más eficiente posible en lo que es transporte de granos. Y la segunda es seguir trabajando con el proyecto Vitren, que venimos hace tiempo, como vos sabés, empujando esto, hoy ya está en una etapa bastante avanzada, te diría ya de etapa final de todo este proyecto, porque se han realizado pruebas de compatibilidad y la última parte que faltaba era esto. Lo que tenemos entendido es que en corto plazo salen las primeras pruebas piloto, en la cual se van a monitorear el funcionamiento de estos equipos en seis o siete itinerarios distintos, para ya darle una liberación a distintos corredores, pero siempre con la figura de trazas habilitadas punto a punto, no de circulación libre. Tras la reciente licencia de configuración de modelo otorgada que autoriza el patentamiento en todo el país de los vitrenes, se han incrementado las consultas de los productores agropecuarios y de otras actividades que ven con su uso una solución logística. El interés en el vitrenes realmente está, la gente está latente, lo que normalmente falta es decir, la autorización para que esto salga a circular, la decisión política de que el vitrenes circule. Hoy, por ejemplo, tuvimos clientes de la zona de Santiago del Estero y productores muy grandes y nos dicen nosotros tenemos, podemos hacer un intercambio y podemos trabajar en un proyecto multimodal, te dicen. ¿Cuál es el proyecto multimodal? Hoy Santiago del Estero tiene dos bases férreas muy grandes que estamos una en Selva y la otra en Beltrán. Entonces, dice, nosotros como productores de Santiago del Estero y Centro del Chaco, podemos volcar toda nuestra producción con vitrenes a los dos ferrocarriles y ahí obtener y bajar muchísimo el costo de flete que hoy tenemos distancia muy grande a Buenos Aires, a Rosario, principalmente a los puertos. Por eso es que ahí es donde creo que el vitrenes es una herramienta fundamental para bajar costos y mejorar las economías regionales. Moriconi también brinda detalles sobre un producto inédito que se sumará al catálogo de Vulcano. Una unidad para cargas generales capaz de transportar entre 30 y 34 toneladas incorporando un elevado nivel de tecnología. El remolque es perfecto en seguridad, o sea, hay que trabajar en ingeniería, hay que trabajar en desarrollo. Si vamos a la realidad, lo primero que necesitamos es optimizar para poder tener la mayor carga posible. Después, si miramos los componentes que tiene que tener en seguridad, estamos hablando de luces LED como primera medida porque el usuario de un auto común, si vos ves un remolque que está bien iluminado, tenés una gran ventaja y saber anticiparte a la maniobra porque lo ves con tiempo, te podés manejar la maniobra distinta. Suspensión neumática es muy buena porque siempre nos maneja que los ejes están siempre apoyados al piso, no hay el rebote normal de un eje común cuando frena. Entonces, eso hace a la economía, no solamente de neumáticos, sino a la eficiencia del remolque. Y después, si miramos lo que es seguridad activa y pasiva, ABS hoy tendría que ser mandatario en los remolques, pero yo creo que ya si un Euro 5, camiones con Euro 5, es mandatario el ABS, el remolque tendría que acompañar esta tecnología, en una opinión personal. Y si vamos al mayor nivel de seguridad, tractor con EBS, remolque con EBS. O sea, estamos hablando de no solamente ABS, antibloqueo, freno electrónico, control de estabilidad, que sería el equipamiento que hoy tiene en Argentina un auto de alta gama. Tal como lo comentáramos la semana pasada, si bien el acuerdo entrará en vigencia a partir de abril, la comercialización de productos Vulcano en la red de Escaña fue otro de los anuncios en Expo Agro. Con este proyecto, Escaña y Vulcano apuntan a que los clientes puedan realizar en el mismo lugar y al mismo tiempo el servicio de mantenimiento del tractor y del semirremolque, lo que redundará en menor pérdida de tiempo y en un aumento de la productividad. Guillermo Simones, Sociedad Anónima, concesionario oficial de Ford Camiones, www.simonecamiones.com.ar, ventascamiones.com.ar Herman, con alma de acero. Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz. Aspen, división comerciales y postventa inmediata para su línea de utilitarios livianos, Transit y F4000. Estamos en Campana, Zárate, Escobar y Varadero. Telefono 03489, 434200. Tu Transit o F4000 están en Aspen Motors, concesionario oficial Ford. Ya salió Planeta Camión, revista número 76. Te contamos todo sobre la aprobación de la licencia de configuración para vitrenes. Probamos a plena carga el nuevo Axor 2041. Le contamos todos los pros y los contras. Pirelli te muestra todo su catálogo de productos para el transporte. Nueva tecnología Drive-Up para gestión de flotas. Gino continúa con todo en el Dakar. Informe aerodinámico en camiones. Y mucho, mucho más en Planeta Camión, revista 76. Ya está en tu kiosco. Se agota. Aupicia Malle. Líder mundial en componentes de motor. En provincia ART. Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Provincia ART. Siempre haces el consuelo T-R Viso. Límite 24 I would hate to think what would happen if we even just so much as had a flat tire out here in the dark. And it's just so much easier to be able to see what you're doing and fighting with something that's broke down in the middle of the night with a flashlight. My name's Rod Stanley. I've been working for Mahmood in the heavy haul industry for the last 18 years. Before that, I was always a truck driver in the northern part of Canada, and I really enjoy that. I'm on my way back to Stewart now to pick up another one of the modules to go to the Redwater plant. Every heavy load that I've ever hauled has always been a pretty big challenge. All the logistics that have to go into it, and the planning. I guess we're good to go here. 10-4. We have to do that 8 plus 5. There is a lot of teamwork to do this job safely, and the bigger the job, the more people, and the more we work together. It's pretty awesome. The load is 69,000 kilograms, 5.2 meters high, and 57 meters long. The bigger the load, the more demanding it is on a truck. It's the first time I've been driving this Volvo. I'm really starting to like it. It's got enough power to do these big loads that we're doing right now. It's very comfortable to drive, roomy, and the transmission shifts really nice. So we have to travel at night to stay in accordance with the law in D.C. The biggest challenge is driving these loads at night is fatigue, meat and traffic, and the bridge is here because we do have to know where they are and slow down. We have a lot of pilot cars and people out in front of us warning when things are coming up. Driving me into North Country, it's always been a concern with wildlife, and I had one actually jump out in front of me this winter. A cow moose ran out of the bush and hit me right behind my driver's door. It got killed. She would have been a few seconds faster than she would have been right here in my windshield. As you're traveling through the Rocky Mountains, it's always a sight to see trees are changing colors, all the crystal blue water. To me, it's just really rewarding to be able to drive through here. I think I will drive until retirement, and hopefully I'll have the next few years to enjoy more good times with my teammates here. And yeah, looking forward to definitely spend more time with my grandchildren. I was gone a lot when my kids were growing. I missed a good part of that. So watching the grandchildren grow will be special. Let's see how it went. We're amazing. We're amazing. What are your thoughts on this? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.